La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida La flor de mí revela soy, tu voz está sobrepasando mi razón Mi fe viene de tu suma eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas ¡Vamos con esas palmas al aire! Yo sé que viene, viene rompimiento 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 Lo acabo por mi rompimiento Yo sé que viene, viene 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 rompimiento Rompimiento Señor, tu amor me lleva a la cima Me clara y reciba tu gloria en mi vida El rompimiento del movimiento que hay hoy aquí Ángeles del cielo, el milagro ya nos dice Tengo tus manos, tú le hiciste Le quiero el rompimiento que por la fe tú dices Yo sé que viene, viene el rompimiento 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 Yo sé que viene el rompimiento Recibo mi milagro, recibo mi milagro Recibo mi milagro esta noche Yo no recibo mi amor Todos con sus manos juntas Este cap es un cap que te va a poner en movimiento A ver, un cap que va a traer aceleración a tu vida Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento